¿Qué es el uso de los recursos de educación abiertos? ¿Qué es el uso de los recursos de educación abiertos? Es una idea que el autor mismo está controlando, el mismo ha planteado los términos de utilización de su material en abierto por la comunidad. Entonces no se está usando un material al revés de la intención o de la voluntad misma de su autor. Ese es muy importante porque muchas veces se puede, bueno, se puede debatir cuál es la distinción entre el uso de un recurso de educación abierto o la fotocopia de un libro o otro tipo de prácticas de utilización de una producción autoral en un contexto no autorizado, digamos así. Es verdad que es posible, de acuerdo con la legislación en muchos países, el uso de una obra autoral para fines educativos en un determinado contexto muy limitado. Claro que eso comporta problemas y muchas veces conduce, bueno, al uso ilegal de ese material. Es también muy común en muchos países, bueno, en mi país también, la práctica de las fotocopias. Muchas universidades en Portugal, por ejemplo, que tiene casi una industria de fotocopias conectada con los estudiantes y con los estudiantes universitarios. Eso, claro, plantea un problema muy grande a la, bueno, a la sostenibilidad del proceso de producción científica. Luego, el gran vantaje, como comentaba, de los recursos educativos abiertos es que son los productores mismos, los doctores, que plantean, entonces, que establecen las condiciones mismas de que sus recursos, sus producciones, ¿no? Son compartidas con la comunidad para, bueno, para fines educativos, más no solo fines educativos en un uso, digamos, acrítico, más para la reproducción, la potenciación del proceso, del ciclo del proceso de producción del conocimiento. Ese es muy, muy importante. Un recurso educativo abierto al revés del uso, digamos, no autorizado de una producción científica, bueno, permite, posibilita, potencia el desarrollo del ciclo del proceso de conocimiento, porque el autor, al compartir su producción con la comunidad en un determinado contexto, según determinadas reglas, digamos, está posibilitando que esa misma comunidad desarrolle su trabajo, bueno, potencia y acelere el ciclo de innovación. Y, entonces, de la innovación compartida y, por eso mismo, mucho más productiva, digamos. Entonces, ese es porque es tan distinto una simple fotocopia de un libro o la utilización para fines educativos de, mismo eso, una utilización para fines educativos de una digitalización de un, bueno, de un libro, digamos, de un recurso educativo abierto, que tiene muchas, características mucho distintas, yo diría.